Y recuerden, estamos en vivo acompañándolos a través de la multiplataforma www.nueling.com.ar, también a través de Radio Nordeste, no solamente nuestra señal aquí en la 102.7 en la ciudad de Resistencia, sino también en Corrientes con señal de prueba ya compartiendo con ustedes. Y como cada jueves tenemos como invitado especial a nuestro columnista Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, con quien hoy vamos a dialogar de un tema sumamente interesante que tiene que ver con el éxito, el éxito empresarial. Y lo venimos hablando desde hace algún tiempo ya, estas pequeñas empresas que se convierten en grandes empresas o empresas familiares, la capacitación constante, el trabajo que tiene que ver con el seguimiento de los usuarios y de los consumidores a respecto de las críticas que pueden ser constructivas y hoy hablar fundamentalmente del éxito. Alberto, muy buenas noches, como siempre, un placer poder recibirlo. ¿Cómo está Diana? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad como siempre. Sí, la verdad que el tema este es uno de los temas más apasionantes, ¿no? Porque en general los empresarios exitosos, aquellos que logran concretar sus sueños, tienen un riesgo en este tema del éxito. Por eso algunos suelen decir que el éxito en esto es un mal maestro, un mal profesor. Porque a veces uno se puede enamorar de las cosas que salieron bien y creer que es de alguna manera un lugar al que has llegado y del cual no te vas a mover más. Creemos que hemos encontrado la fórmula del éxito. Y en realidad el éxito es una trampa en algún punto, ¿no? Porque tenemos que sostenerlo, tenemos que encontrar los paradigmas que hacen que eso funcione. Y como vivimos en un mundo que se mueve, que está convulsionado, las reglas que sirvieron para llegar hasta aquí no necesariamente son las reglas que te van a mantener en ese lugar. A veces tenés que modificar cosas y cambiar para poder sostener el éxito. Y a veces creer que hemos llegado y que todo lo que se hizo hasta aquí es lo que explica dónde estamos, puede ser una trampa muy peligrosa y por eso muchos prefieren de tanto en tanto encontrarse con el fracaso, que sí suele ser un buen profesor, porque enseña en definitiva lo que no funciona y nos obliga a hacer una búsqueda permanente y no quedarnos conformes con lo obtenido, ¿no? El éxito suele venir de la mano de una suerte de conformismo, de dormirnos un poco en los laureles y creer que porque hemos conseguido algo eventualmente podemos permanecer allí indefinidamente. Se habla de fuerza de voluntad y perseverancia. Creo que son dos palabras claves también en esto de acompañar un poco cuando no va bien en una empresa, ¿no? El fracaso, como quien dice. A veces no cargar de tanta connotación negativa a la palabra fracaso, sino como una oportunidad más para poder aprender. Siempre dar la oportunidad, el fracaso, esos pequeños tropiezos que se pueden tener, un negocio que eventualmente considerábamos que era más sencillo y se complicó, una situación que parecía simple, de pronto se convierte en una trampa, y esa enseñanza es la que te permite después hacer cambios, girar, y eventualmente ir buscando a ver cuál es la manera de seguir avanzando y lograr el éxito. Decías perseverancia y fuerza de voluntad. Son dos cuestiones que obviamente tienen mucho que ver con insistir, pero justamente, hoy decíamos, cuando llegas a la cima, uno tiene la sensación de que, bueno, puede aflojarle un poco el ritmo a lo que está haciendo, porque ya consiguió una posición mejor y, bueno, como llegó hasta ahí, por ahí uno se relaja y en ese relajarse es donde el mundo cambia, las reglas de juego se modifican y no nos damos cuenta y creemos que porque, bueno, eventualmente llegamos hasta ahí con una manera de hacer las cosas, eso va a permanecer. Y en realidad hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre atento. Yo suelo utilizar mucho este recurso de la analogía con el deporte, ¿no? En cualquier actividad competitiva, en lo deportivo, vos ganás un partido, pero eso no significa que ganás al siguiente. Para el siguiente también te tenés que preparar y una victoria esta semana puede ser una derrota la semana que viene, no hay ninguna garantía. Tenés que seguir entrenándote, tenés que seguir concentrado, tenés que seguir ensayando este prueba y error para finalmente lograr el resultado. Esta pandemia, lo que ocurrió donde muchos emprendimientos, donde muchos negocios, muchos comercios, muchas empresas se vieron afectadas, ¿puede verse también como una oportunidad de crecimiento y no tanto como un fracaso, si se quiere? Fue un despertar para mucha gente, muchos emprendimientos, muchas empresas que habían encontrado de alguna manera un modo de llevar adelante su negocio, de pronto se encontraron con un cambio de reglas de juego abrupto, ¿no? Y ese cambio los obligó a despertarse, a salir de esa zona de confort y ese letargo que hacía que todo siguiera como una especie de inercia en piloto automático y los invitó rápidamente a meterse de nuevo en el negocio a full para buscar el mejor mecanismo para rápidamente reaccionar y evitar una caída del negocio. Lamentablemente algunos no lo consiguieron, pero los que lograron sobrevivir pueden contar muchas experiencias de esta y fue el despertar de muchos empresarios que estaban de alguna manera cómodos en ese espacio en el que las cosas salían habitualmente bien y eran líderes en su propio rubro. Creo que la pandemia puso arriba de la mesa esto, convirtió muchos éxitos en fracasos repentinamente por condiciones externas a los negocios y desafió a los empresarios a volverse creativos, a estar pensando permanentemente en el negocio, que creo que es la actitud que hay que tener siempre, no solamente cuando pasan cosas como esta. Uno tiene que estar revisando todo el tiempo, a ustedes les pasan en el canal, a mí me pasan la actividad profesional, a las empresas y los dueños de negocios lo saben todo el tiempo. No hay que quedarse parado con esta idea de que ya llegamos a la meta. Hay que permanentemente ser muy crítico, muy autocrítico respecto a qué cosas debemos seguir mejorando, qué cosas no hicimos del todo bien y qué vuelta de rosca le podemos buscar para que la semana que viene o la próxima oportunidad o el mes que viene tengamos la chance de mejorar el resultado y estar siempre atentos a todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Alberto, como siempre, un gusto poder compartir con ustedes estas columnas los días jueves aquí en el 9 de medianoche. Muchísimas gracias por su tiempo y nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. El señor Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, dialogando con nosotros en esta oportunidad acerca del éxito que asegura es el peor maestro. Si usted quiere volver a ver esta columna, puede revivirla en www.nuelinc.com.ar